Venga, vamos allá con la última hora en clave Barça del día, domingo, espero que estéis bien, que hayáis pasado un buen día y sobre todo, como os he dicho antes, que llevéis el calor lo mejor posible. El Barça sigue en marcha, siguen habiendo noticias y rumores que comentar, así que dale un fuerte like a este vídeo, no olvides suscribirte y al lío. ¡Barça! ¡Barça! No ha cumplido el plan de viabilidad en ninguno de los años, el último del año pasado. El Barça sigue recortando en un montón de sitios, hemos hecho un sextete histórico en todas las secciones, pero ahora entran los recortes grandes, por ejemplo, en el básquet, la salida de Mirotic, en el handball también se van dos grandes jugadores. Y en este sentido el club va a seguir recortando, no solamente en secciones que viven todos del fútbol y son todas deficitarias, exceptuando el femenino, sino también en otros rangos, en otros estamentos donde os he recordado muchas veces que el Barça pretende rebajar entre salarios de ejecutivos y también posiciones que considera que están algo dobladas. En este sentido el delegado del primer equipo, Gonzalo Rodríguez, no renovará siguiendo esta estela de despidos que empezó Toñi Lizarraga, que era la nutricionista del equipo. Ambas terminaban el contrato en 30 de junio y el Barça ha decidido poner fin a este encuentro. Pero hace unas semanas se sabía que Toñi Lizarraga no sería renovada y que el 30 de junio se marcharía y ahora ya se ha podido de manera rotunda concretar que también lo será Gonzalo Rodríguez, que era el que iba a ser más o menos el relevo de Carlos Naval. En principio pues Carlos Naval sigue quedándose y Gonzalo Rodríguez se marcha. En este sentido la nutricionista sí, sí tiene en este aspecto pues sustituto. En teoría ficharán a Silvia Tremoleda, que pues bueno, haría entre nutricionista del primer equipo, de todas las secciones, un poco así, para no tener una en cada uno. Después del cierre de Barça-TV también. Y Carlos Naval, que tenía, lleva 51 años en el club, 68 años tiene, pues continuará una temporada más como mínimo como delegado del primer equipo. En este sentido el Barça pues tendrá que trabajar en buscar a alguien para esa posición, para ese puesto que ha estado por la familia Naval, brutal. O sea, esto es terrible. Creo que no hay nadie que tenga un delegado que tenga tantos años en el club. Yo es que siempre que lo veo digo, macho, en todas las fotos de todo el mundo, o sea, histórico este señor. Bueno, el Barça, ante todas las dificultades que está teniendo para encontrar o intentar encontrar un pivote disponible o que garantice todo lo que espera Xavi de esta posición, ya os he comentado antes en el vídeo que os saldrá por arriba de este vídeo, pues evidentemente os he comentado que es una opción real el tema de Leon Rumeu, entre otros muchos nombres sin perder de vista, que si no se hace una gran inyección de dinero en este puesto, finalmente se haga en el lateral. En el lateral donde no se pierde de vista a Joao Cancelo, un futbolista que tiene encandilado a Xavi, que es uno de los mejores, se considera además así en el club, laterales del mundo, que no tiene hueco en el Manchester City y que el Bayern no ha efectuado esa opción de compra por 70 millones que tenía estipulada en la cesión que hizo el conjunto inglés. El Barça está moviendo ficha para intentar acercarse a Cancelo y tener más o menos controlado su futuro, sabiendo la realidad de todo, que el dinero no sobra en Can Barça, está complicadísimo el tema, y que en este sentido el City quiere un monto cercano a los 50 millones de euros. ¿Quiere venderlo? Si no se puede, pues supongo que acabarán cediéndolo, pero claro, es que no ha empezado ni siquiera el mercado, o sea que tienen tiempo suficiente y más que de sobra para buscarle encaje. Pero bueno, en este sentido, Joao Cancelo jugó 21 partidos en el Bayern, sumó un gol y 6 asistencias, y el Barça ha iniciado contactos con Jorge Méndez para que le informe de cada paso. Oye, dime si finalmente se traspasa o se cede, porque más allá de haber efectuado el fichaje de Ikaibundogan, que quedaba gratis, la relación entre el Barça y el City es buena, y si Jorge Méndez dice, oye, finalmente habrá una cesión, el Barça intentará sentarse a negociar con el City, con el que ya hemos intercambiado varios futbolistas en los últimos años. Así que no se pierde de vista esta posición, incluido Cancelo, que ya os hablé también del bueno de, Iván Fresneda, que es una opción más a largo plazo, más joven y con mucho más potencial, y que en este caso sí que vendría fichado. Sería un fichaje por cambio de dinero. Cancelo, en este sentido, solamente podríamos aspirar a una cesión, siempre y cuando Cancelo se baje el salario más de la mitad, porque cobra un pastón terrible y el Barça no puede pagarlo. Antes de entrar, llevamos diciendo muchísimo tiempo que dejen salir Clement Lenglet, que se rompió un poco el tema de sus negociaciones con el Spurs, todo el mundo acabó un poco decepcionado con esto. Todo iba encaminado a que el Tottenham iba a pagar 15 millones que pedía el Barça, aproximadamente, pero en unas negociaciones que han sido bastante truculentas, el Tottenham aprovechó las necesidades del Barça para hacer una oferta súper a la baja de 5 millones, que el Barça no aceptó, ya os lo conté, y que de ninguna manera iba a aceptar, pero vamos, ni en los mejores sueños del Tottenham. En este sentido, el conjunto inglés, que tiene el sí del Englet para quedarse allí y el sí del Barça para negociar, pues se niega a seguir pagando esos 15 millones de euros y, bueno, pues hay que tener en cuenta que en unas negociaciones en las que tiene más de perder el Barça porque le evita sacar jugadores y, sobre todo, recordad que libera entre 10 y 11 millones de euros de fair play financieros y se marcha. O sea que, a pesar de que la negociación esté estancada, el Tottenham considera que el Barça acabará renegociando y, en este sentido, aceptará una rebaja bastante grande. La directiva prioriza totalmente salidas del Englet, de un Titi, de Abde, de este, del otro y del de la moto para poder inscribir de manera directa a Gundo Gana e Ñigo Martínez, cerrar el tema de Víctor Roque y seguir fichando. Pero, en este sentido, pues hay dificultades como estas, que los equipos saben que tienes necesidad, entonces van a jugar contigo. Yo creo que el Barça finalmente aceptará un precio a la baja, a la bastante baja, por el Englet, porque no nos queda otra y porque, si no, vamos a estar hablando de salidas hasta agosto y los que estén ya cerrados se van a querer ir. O sea, Gundo Gana y esta gente, ¿hasta cuándo va a esperar para que lo inscribas? Claro, es un problema bastante, bastante grande. En este sentido, también están Seriño Des, Nico González, que hablaremos en la rampa de salida, pero más bien, en otros términos, cartas de libertades o cesiones. El Barça lo tiene muy, muy complicado. La operación salida está súper estancada. Y a Nico no es porque le falten novias. El Valencia ha pedido, ha consultado al Barça, si estaría dispuesto a ampliar esa cesión que ya tuvo el año pasado, visto que terminó mejor de lo que empezó, porque se recuperó de sus lesiones y, al parecer, se ha centrado un poquito más. El Barça espera hacer caja, las cosas como son, porque entienden que podrían venderlo por un monto similar a los 10-15 millones de euros. Eso es, al menos como está estipulado, que Méndez podría agilizar. Pero el tema de Nico, que tampoco quiere marcharse ni desligarse, sobre todo del Barça, tan pronto y que Xavi, a pesar de que no confía en Nico, porque, bueno, tiene sus motivos más que claros y aquí los hemos contado mil veces, y que no lo ve en una posición como Sergio Busquets, solo estaría a expensas de dejarlo marchar cedido y recuperarlo en algún momento si se marchase el bueno de Frenkie, que sí, repito, Nico no es pivote, Xavi no lo ve como pivote, y en la otra parcela del medio del campo, o sea, fijaos, Gundogan, Pedri, Gabi, o sea, tenemos futbolistas Frenkie mucho mejores en este sentido que Nico. El Betis también se ha interesado en las últimas horas. Manuel Pellegrini cree que Nico puede encajar bien en su sistema de mediocampistas. Ya sabéis que hace aquí una cosa rarísima el buen entrenador del Betis. Y, bueno, pues podríamos estar hablando en algún sentido, pues que a lo mejor reactivaría esto la opción Guido, no lo sé, pero si se marcha cedido o vendido, el Barça sin lugar a dudas tendrá que rascar algo, ya sea dinero, repito, o alguna opción, ya sea por Guido o por otro futbolista. Recordad, recordad que el Barça tasó a Nico en 40 millones de euros en 2022, pero que, visto el rendimiento y sobre todo, pues todo lo que todo el mundo sabe, los rumores que circulan, pues el poco rodaje del Gallego ha hecho que baje a más de la mitad su valoración. Estarían 18, 20 millones de euros. ¿Tiene potencial? Sí. ¿Tiene edad para mejorar? Muchísima, pero también tiene un futuro bastante incierto. No sé qué pensáis vosotros, os voy a leer aquí abajo como siempre. Dejadme un fuerte like, suscribiros y acabad de pasar un gran domingo. Si pasa algo, enchufo rapidísimo, así que esperemos que no nos veamos, pero si nos vemos, pues será un placer como siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.